70% del territorio nacional se encuentra en estado de sequía, por ello la importancia de cuidar cada gota de agua. Nos encontramos en Los Alamillos, en Linares, Nuevo León, en donde un agricultor a través de la tecnología logró optimizar el uso de este vital líquido y en tan solo seis meses optimizó 80 mil metros cúbicos de agua. Siguiendo la tradición familiar, Gerardo Elizondo ha dedicado toda su vida a cultivar y cosechar la naranja, una de las frutas que más se produce en Nuevo León. Por tradición y por muchos años hemos manejado aquí la naranja, que ya es un cultivo tradicional de esos municipios de General Terán, Montemorelos, Linares, Olauís, entre otros. Gerardo comparte que en su huerta no hay naranjo que escape de sus minuciosos cuidados, tal y como su padre y abuelo le enseñaron. Pero esta tarea se complica frente a una gran adversidad, la escasez de agua. La falta de agua, que eso es un tema cada vez más preocupante, porque vemos como en el paso de los años se nos ha ido escaseando cada vez más el agua. La falta de agua puso en riesgo no solo la cosecha de Gerardo, sino también la vida de los árboles de naranja. Así es que Gerardo puso manos a la obra en su huerta, apoyándose en una herramienta tecnológica que le ayuda a hacer más eficiente el agua necesaria para el riego. Y ahorita ya estamos cambiando a una tecnología que nos permite ahorrar más agua, como es la manguera de goteo. Hay herramientas nuevas que estamos probando, una compañía argentina que nos está apoyando en tener un monitoreo vía satelital. Con la aplicación de Quilimo en su celular y sin necesidad de contar con internet, Gerardo tiene una herramienta que le indica el mejor momento para regar, así como la cantidad de riego. Quilimo es un startup que diseñó esta tecnología, de hecho la diseñó en conjunto con los productores. El resultado fue un ahorro de agua que equivale a abastecer de agua a 576 personas durante un año. Lo que hacemos es traducir esta información a recomendaciones de riego específicas para las necesidades de cada uno de sus sectores. Entonces así es como logramos estas eficiencias. Cuando alguna agricultura está tecnificada, tiene posibilidades de ahorro todavía de entre el 15 y el 30%. Gracias a la tecnología de Quilimo, Gerardo Elizondo logró asegurar producción presente y futura de su huerta, cuyas naranjas consiguieron llegar a cientos de familias, pero además consiguió un importante ahorro de agua. Esta es una iniciativa piloto impulsada por Arca Continental y Coca-Cola México, como parte de su estrategia de seguridad hídrica en el norte de México. Desde el Alamillo. Con imágenes de Marcos Aguilar, reportó Antonella Michelena, Fuerza Informativa Azteca.